Los místicos, por ejemplo, si habéis leído a San Juan de la Cruz ¿Habéis leído a alguien a San Juan de la Cruz? La poesía de San Juan de la Cruz, el cántico espiritual Él se pone en la posición de la esposa, se pone en una posición femenina Y es que es la posición receptiva Y entonces, bueno, digamos que este mantra tiene un significado que es como Que atrae lo femenino en ti, cosa que está bien O sea, tanto para hombres como para mujeres, particularmente para los hombres Y por lo tanto, tiende a ponerte en esa posición receptiva Pero desde el punto de vista técnico, básicamente haces un cortocircuito Porque tienes la mente concentrada en mover estos músculos diciendo nada Y al mismo tiempo habrá pensamientos verbales corriendo en paralelo Y entonces tú, con los ojos cerrados y una actitud deportiva Pues nada, simplemente coges aire Y te observas a ti mismo repitiendo esto ¿Y qué es lo que observas? Bueno, pues, el movimiento de la boca El movimiento de estos músculos El movimiento de la respiración Que va muy rápido, se llena de aire Y luego hay un crem-crem-cham-da-yo-bil-che-che Y la respiración hace como así Sensaciones que puedas percibir en el cuerpo El cuerpo siempre está mandando sensaciones Y luego, además de todas esas cosas Tendrás toda la parafernalia de material psicológico Que está transcurriendo Pensamientos verbales, ensoñaciones, etcétera Hay un pensamiento que con toda seguridad tendréis Y es... Estoy hasta los huevos de repetir esto Repetir esto, menuda tontería Repetir esto, ¿para qué sirve esto? La actitud con los pensamientos Con ese o con cualquier otro Simplemente dejarlo aparecer Y desaparecer Es decir, cuando aparezca el pensamiento Estoy hasta los huevos de repetir esto Como si fuera otro el que estuviera hasta los huevos Si haces tuyo un pensamiento como ese Estoy hasta los huevos de repetir esto Terminas hasta los huevos de repetir esto Y bueno, terminas a lo mejor saliendo a la habitación Porque no puedes más Entonces lo que tienes es que coger ese punto De desapego al pensamiento Y decir, bueno, como si hubo Espíritu deportivo, en otras palabras Es como cuando estás haciendo footing ¿Quién ha hecho footing aquí? Bien, pues igual que cuando estás haciendo footing Y llevas ya X tiempo Y empiezas que no puedes más Y tienes que darle ese poquito más Y luego ya se automatiza Los que habéis hecho footing Tendréis esa experiencia Pues con el canto es igual Con este canto, como lo llamamos el canto Es decir, hay un momento que No puedo más, no puedo más Pero luego se automatiza Y realmente es un Es un ejercicio suave de los músculos Realmente no estás corriendo Estás simplemente moviendo estos músculos Entonces con gentilidad Simplemente te mantienes en ese acto de respirar Entonces vamos a hacer Este tipo de meditación Habréis visto en vídeos y tal De los budistas Habéis visto vídeos de budistas De estos que están Es esta misma técnica Con otros mantras Ellos tienen otros Por ejemplo Entonces, bueno, pues Tú simplemente Yo vamos a hacer cinco rondas De estas Cada bolita es una repetición O sea, que os vais a hartar Por eso, espíritu deportivo Empieza mal despacito Sí, es lo que hay que tener Espíritu deportivo Curiosidad Es decir, a ver Cómo reacciona mi mente Es decir, tú estás observándote A ti mismo decir esto Y entonces Vas a observar muchas cosas Entre otras Ese tipo de pensamientos Pero también Otro montón de pensamientos Ensoñaciones Sensaciones que van a ir transcurriendo En paralelo A el acto de repetir esto Empiezo más despacito O sea, empiezo Luego ya Cuando más o menos voy por aquí Voy más rápido Y luego vuelvo a ir más despacio Otra vez Y ya la última La hago muy despacio Que hay que coger aire Bastante aire Que tienes que Meter el estómago Porque lo haces En una sola respiración Y en general Cuando os falte aire Para terminar El último cheche Metéis el estómago Para adentro No No Cogéis más aire Si notáis Un pequeño picor En la garganta Es normal Porque al Tener que meter El estómago Para adentro Realmente Estás vaciando Los pulmones De un aire Que se queda Normalmente Por la forma En que respiramos No se renueva Y que está como sucio Ahí Como atascado En la base De los pulmones Y entonces Al sacar este tipo De aire Pues a veces Notaréis Un poquito de picor En la garganta Es normal Si te pica la garganta Haces así Acordaros De la palabra Gentileza Siempre gentilmente Si se te escapa Uno Se te escapa Uno Es decir Estoy en Grim Grim Chamunda Y no tienes aire Para llegar al siguiente Te reúne Te unes En la siguiente Y ya está Es decir Sin forzarte Con espíritu deportivo Pero con gentileza Entre ronda y ronda Paro Como un minuto y medio O dos Cuando paro El acto de repetir esto Pone a la mente En tensión Es Ponemos Una tensión En la mente Sobre todo La parte que va Un más rápido Por lo tanto Estamos haciendo Un ejercicio De tensión Y de extensión Porque entre ronda y ronda Paro Y lo que pasa Es que la mente Queda Notaréis Que queda muy quieta Porque lo que está Es que la tenemos Harta De repetir esto Y entonces Cuando ve que puede parar Pues se queda quietecina Como la última respiración Has hecho una respiración Muy larga Porque has tenido que coger aire Y 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 ritmo y notaréis que la aspiración va bajando muy poquito a poco muy poquito a poco incluso notaréis que parece que la respiración se detiene y notaréis que la mente queda muy quieta esa quietud que notéis ni siquiera intentéis observarla porque es desde esa quietud es desde donde observas lo que está quieto es lo que observa y lo observado está en movimiento entonces en esa quietud simplemente te dejas estar en esa quietud y sigues alerta observando a lo que se mueva que serán sensaciones pensamientos ruidos en la habitación así pues entre ronda y ronda paro como un minuto y medio dos minutos y luego vuelvo a empezar otra ronda y así hacemos una ronda dos rondas tres rondas cuatro rondas y la quinta ronda alternamos y hacemos primero chicos después chicas primero chicos porque estoy yo dirigiendo si estuviera dirigiendo una chica sería primero chicas los chicos no hay una cuestión logística nada más entonces hacemos primero chicos después chicas primero chicos decimos los chicos y cuando termine la última ronda nos quedamos en silencio y entonces hacemos una meditación que la vais a hacer con la respiración con el objeto de la respiración utilizas de mantener una ligera consciencia de que estás aquí quieto respirando manteniendo una ligera consciencia del aire al entrar y salir roza las fosas de la nariz notas percibes ese roce y desde esa percepción te mantienes aquí percibiendo surgirán pensamientos y enseñaciones visualizaciones y tú mientras mantengas esa atención en la respiración desde esa butaca si quieres simplemente estás percibiendo todas esas cosas hasta que un pensamiento te atrape completamente y te olvides de que estás aquí quieto respirando es decir pierdas contacto con la respiración cuando surge en tu mente el pensamiento perdido contacto con mi respiración sueltas el pensamiento donde estuvieras vuelves a llevar la atención a la respiración a percibir el aire cuando entra y sale por la nariz y te sigues quedando ahí quieto observando respirando en el mientras tanto que estáis utilizando la respiración como objeto para mantener la atención aquí yo haré sonar el gom en distintos momentos medidos por reloj y entonces el gom no será más que otro objeto que aparece y desaparece lo que pasa que el gom desaparece muy poquito a poco aparece y desaparece muy poquito a poco y simplemente percibiendo el sonido del gom puedes utilizarlo para apoyarte apoyar la respiración el sonido del gom y quedarte en esa zona quieta que es la parte de ti que en realidad es la que está observando esa parte que está quieta dentro de ti y entonces bueno cuando llegáis el gom simplemente es un objeto más y te puedes dejar ir en ese objeto apoyando la respiración en el gom según va desapareciendo un poco como el om no se abre y se va cerrando poco a poco poco a poco poco a poco hasta que se cierra el todo y desaparece y nada y al terminar la meditación cantaré el om shantí y dándoos al menos un minuto y medio salís lentamente de la meditación no habéis entendido bien todo el mundo sí maría víctor todos tú también lucia y ha llegado ya la gente no ha llegado ya la gente bueno pues nada empezamos porque hoy no ha venido son menos siete bueno podemos esperar bueno pues venga esperamos hasta las doce por si viene alguien que pueda entrar preguntas que podáis tener alguna duda o pregunta un rosario esto los venden en cualquier tienda pero son ciento ocho bolitas ciento ocho bolitas el típico rosario hindú tibetano el que no este es un emblema es el emblema de la fundación lo que significa tiene ahí las distintas tradiciones si quieres espirituales el budismo que es la rueda esa de las la roja el cristianismo el el hombre del hinduismo la menorá del judaísmo el cómo se llama esta la pila de fuego del soloastrismo ese símbolo esos símbolos que están ahí debajo es el confucianismo el islam la espiral esa representa la espiral de la evolución y por lo tanto la búsqueda que el hombre ha emprendido desde distintas esquinas buscando la verdad la tradición griega la tradición filosófica la ciencia el taoísmo entonces básicamente viene a decir todas estas tradiciones de sabiduría que están sobre cinco círculos no están en contradicción unas con otras los cinco círculos representan el pentagrama sino que son distintas notas de una misma canción que le cantan al hombre que la luz de la verdad que representa la vela está en su interior es decir que tienes que encontrar tu verdad dentro de ti porque fuera no está la tienes que encontrar dentro tú tienes que encontrar tu verdad dentro y eso es lo que quiere decir que todas esas tradiciones de sabiduría no están en contradicción unas con otras sino que son distintas notas de la misma canción y la canción que cantan al hombre es que encuentre la verdad en su interior que está representada por la vela o por la lámpara de aceite que hay ahí en el centro y ese es el emblema de esta fundación pero obviamente el emblema del budismo es el del budismo el cristianismo que es la cruz en el cristianismo lo que hacen las personas con el rosario sería algo parecido repetir y repetir sí pero lo que pasa es que repiten cosas en latino o en castellano y entonces tiene una similitud por estar repitiendo algo aquí no está repitiendo nada hay una ligera diferencia pero yo creo que el concepto es muy similar bueno es similar el rosario cristiano es más oración y más está enfocado a decir algo y esto aquí no estás diciendo nada no estás expresando nada es distinto y tiene unos efectos distintos pero digamos rezar el rosario tiene un efecto de calmar la mente como lo tiene esta técnica por eso la gente lo ha hecho durante siglos porque les calmaba la mente entonces rezaban el rosario y después de rezar el rosario la gente se sentía más calmada y el reis en la hora pronólicia máter magister salían de mi casa a las 7 de la mañana y un señor sentado en un banco estaba con el horror a pronólico estaba fumando un pecho de todas maneras las 7 de la mañana y digo pero se hace el mismo caos no porque a fuerza repetir Pierdes la noción, exactamente, pierdes la noción y entonces se automatiza y entonces te entra en esa meditación, genera esa calma de la mente.